El Departamento de la Comunidad No, 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 no. 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 No. No, 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 no. No. No, no. No, no. No. No, 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 no. En el 4, 5, 6 points de avance, todo el tiempo. Tu no te da plus réfléchir. L'automatismo. Y cuando hay la automaticidad, tu puedes jugar más rápido, no tienes que réfléchir, tu tienes la cadena. Pero siempre, tú siempre has jugado con una gran velocidad. Tú has jugado con una gran velocidad automáticamente, siempre. Y ahora mismo, tú has jugado con 100 puntos de la banda, con mucha velocidad. ¿Viste? Sí. Pero casi la misma velocidad que siempre. Sí, sí. No, no, no. Pero no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. y no sé por qué dice que el juego en la posición de la gente con la majesté de la ponte donde ya dit jeudi que ça se puede saber ah me voy a mario y que je vous mets moi je vais la position si me gustaría que para ver el mecanismo de cómo es el de la banda ya lo he firmado no puede competir con él Eso me lo hacía a mí. Te bajaba. Sí, sí, sí. ¿Para el petro? Sí, sí. ¿Los al? Sí, no sé qué pasa. ¿Los al materno te puedes quedar? Sí, no. ¿Petir? Sí, no. ¿Vos van a pasar, si es plato? Sí, no. No. ¿Los al materno? ¿Pero pues van a pasar? ¿Nos al materno? Sí, ¿no? Sí, no lo dirás. No, pero es que es hora de que tú vas a la mujer. La mano eroja, ¿sabes? No, no. ¿Se va a pasar a la mujer? ¿No? No, no. ¿Qué pasa? ¿No? No, 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 no. No, no. ¿No? ¿Qué pasa? No, no. ¿No te miras a la mujer? ¿Viste? la gente la gente y la gente y 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 No, 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 no. Después de tirarte has quedado quieto completamente. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.